...de Major League Soccer con Eric Winalda, aquí viene el primer remate, le pegó el remate, se lo formó Winalda, se lo perdió un chafón izquierdo para pegarle con pierna derecha, le pegó gol, y el primer gol de con marcha, arranca pegadita la pelota, el remate, gol, gol de San José, que adelanta la pelota, Leonel le pegó gol, gol, pasó el remate, aquí viene Iroa, aquí se vio, el remate, aquí viene Glenn, toma carrera, sigue Glenn, le pegó, cada uno, este es el cuarto de San José, va por el bravo, tapó, San José viene Leonel, le va a pegar Leonel, le va a pegar Leonel, le pegó, tapó el arquero, aquí el jugador Doyle, aquí toma carrera, viene John Doyle, el capitán, le pegó, gol, y afuera ganó más, miren lo que han ganado aquí en el estado de Texas, en definición por shutout, 2 a 1, ganó el burn de Dallas.